Apertura de sesiones legislativas del Consejo Deliberante El 11 de marzo se llevó a cabo la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de nuestro pueblo. A pesar de haber transcurrido un 2020 complejo por la pandemia, que aún sigue vigente, seguimos trabajando, gestionando y aunando esfuerzos por el desarrollo y el progreso de nuestra comunidad. Para gobernar, es necesario conocer la realidad y supimos adaptarnos a esa realidad dura, incierta y preocupante, con planificación, flexibilidad y paso firmes. Gran trabajo del Consejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas, que se adaptaron a las circunstancias y al contexto para cumplir sus funciones y deber público. En el discurso, el Intendente Carlos Obrido realizó un balance de la gestión efectuada durante el 2020, haciendo hincapié en los logros e hitos más significativos de la gestión. Expuso los lineamientos a seguir, objetivos y proyectos a conquistar en este 2021. Y además expresó, queda mucho camino por transitar y estoy convencido que el Santo Brochero guiará nuestros pasos. Nosotros renovamos entre todos el compromiso de desarrollar nuestros roles con profesionalidad, sensibilidad social y responsabilidad. Municipalidad de Villa Cura Brochero es ahora.